Buenos días a todos. Esto es algo muy lindo para que la gente pueda ver y aprender. Algo muy lindo para compartir con la familia y con la esposa que nos acompaña a veces y los hijos. Y esta parte del aeromodelismo es algo muy lindo en lo cual uno pueda gastar y compartir al margen de las demás cosas que se pueden hacer. Bien, le contamos a la gente que las mujeres participaron en gran medida y hay un gran aporte, ¿o no? Sí, sí, por supuesto. Bueno, colaboramos con las entradas, con la venta de tarjetas para la cena de esta noche. Con el humor también. Con el humor, estuvo promotoras especiales para la gente de Mendoza. Exactamente. Bueno, también por suerte nos ha acompañado el clima, todo espectacular con la vista de la sierra, del nado. ¿Podemos contar cuántos pilotos o de dónde han venido? Le recordamos a la gente que este tercer evento de Jet and the Sound of the Cross en Villa Rubipal. Este año tuvimos 22 inscriptos. Hemos tenido gente de Uruguay, piloto de Estados Unidos, gente de Brasil. Tuvimos la mala suerte de que no pudieran venir los pilotos chilenos que eran 4 o 5. Y en total hay unos 25 o 28 modelos. Bien. Muy bien. ¿La hija de Hugo? La verdad que en mi tercer año ya que mi papá organiza este evento y bueno, ya que es chiquita siempre estuvo entre aviones, así que bueno, nada más acompañarnos y estar con él. ¿Va a volar tu papá? Parece que sí, vamos a ver, a ver que sí. Es la frutilla del postre, ¿no? Exactamente. ¿Y por aquí? Por aquí un saludo a los amigos aeromodelistas que han venido de todo el país a vernos y a compartir este lindo evento y que nos acompañen con su presencia. Para todos ellos, un grande abrazo. Gracias. Gracias a Hugo Gonzalo por apoyar esto y a todos nosotros que estamos por todo el país con este tipo de eventos. Gracias, chicos. ¿Puedes hacer algo más? Uy, sí. Para no herir susceptibilidades con la esposa de la gente de Mendoza. Las promotoras fue un ploma. Bueno, ya lo van a ver. Ya lo van a ver. Bueno, para que vean que también acá se vive bien, hay buen clima. Gracias. Gracias, chicos. Gracias.